copos de nieve dos pájaros estaban posados sobre una rama durante una nevada y se pusieron a conversar dime cuánto pesa un copo de nieve le pregunto el pájaro carbonero a la paloma casi nada fue la respuesta en tal caso antes de irme déjame contarte una maravillosa historia replicó el pájaro carbonero al empezar este invierno me posee sobre la rama de un abeto no era un duro invierno y como no tenía otra cosa que hacer me puse a contar los copos de nieve que se iban asentando en las ramitas y en las hojas del tallo el número exacto fue tres millones setecientos cuarenta y un mil novecientos cincuenta y dos cuando el último copo de nieve se depositó sobre la rama sin que nada pasara ésta se partió dijo el pájaro y se fue volando la paloma estuvo reflexionando un rato sobre esa historia y por fin se dijo quizás solo haga falta la voz de una persona más para que la paz llegue al mundo y y Gracias.